hola muy buenas a todos soy kiosete gaming y nada vamos a hacer el tutorial de cómo descargar el hack de tutuhelper pero antes de empezar con el hack deciros a todas las mujeres felicidades ya que es el día internacional de la mujer así que de mi parte felicidades a todas las mujeres y antes de empezar con el tutorial de cómo descargarlo ayer subí un hack que se instala con el ordenador el pokego plus plus vale yo os aconsejo que si tenéis oportunidad de instalar el otro lo instaléis ya que es de una página oficial y no de tutuhelper tutuhelper cuando tiene el pokego dentro para poder descargarlo es porque coge la ipa directamente de allí o la roba están teniendo por lo que he enterado problemas los de tutuhelper con la página de pokego así que si tenéis la oportunidad de instalar el que se instala con el ordenador es más fiable y más seguro porque os digo esto porque he visto muchos canales de youtube gente que les han baneado ya por utilizar el pokego plus plus de tutuhelper vale el que vamos a instalar ahora es el usa union square que es un hack distinto así que mi consejo es que si podéis instalar el otro mejor pero bueno yo este lo subo porque mucho me pedís este yo este una vez lo tenga instalado y os enseño cómo hacer todo lo borraré porque yo utilizo este que tengo aquí instalado que es el de ayer así que nada dicho esto lo que estáis viendo a la derecha es el pokezzz vale que es la página donde saco yo las coordenadas de dos pokemon ya que muchos me lo preguntáis pues la saco de aquí así que nada como estáis viendo yo tengo los dos los dos tutuhelper los dos free no hay ninguno que sabe tanto el blanco como el azul son free y nada como veis aquí en el azul tenemos el pokemon go hack 1.27.4 union use square vale que ya está actualizado como estáis viendo ahí en la versión 0.57.4 y este aunque ponga 1.27.3 vale como veis en la versión también es el 0.57.4 así que están los dos actualizados nos vamos a la blanca y lo mismo tenemos el usa union square 1.27.3 pero está actualizado a la 0.57.4 vamos a instalar este para que lo veáis y este de aquí abajo lo mismo pone 1.27.3 pero está actualizado a la versión 0.57.4 para los que me decís que os sale una actualización cuando abrís el pokemon go porque no habéis actualizado el hack vale como veis aquí en el tercero o sea en el segundo pokemon go hack 1.23.2 veis que tiene un simbolito del app store pues directamente se os irá al app store así que el que tenga el simbolito del app no le veis a ese porque os vais a descargar el original así que nada vamos con este que como veis pone 1.27.3 pero la versión es 0.57.4 lo único que tenemos que hacer es darle a get it free le damos aquí y se empezará a descargar el pokemon go luego nos saldrá un carcelito de instalar le daremos a instalar y ya tendremos el hack instalado como veis va bastante rápido ahora ponemos instalar le damos a instalar nos sale dos veces pero ya os digo con que le de la segunda vez que os salga ponéis a cancelar porque aunque le deis una vez sobre se está empezando a instalar como estáis viendo vamos a ver vale ya tenemos el pokemon go hack instalado vale vamos a ponerlo al final para saber para diferenciarlo porque es el que voy a borrar luego y nada si le dais el pokemon go y no nos abre es muy fácil lo mismo paso que hice ayer os vais a ajustes os vais a general os vais a gestión de perfiles y dispositivos y aquí donde pone aplicaciones empresariales tenéis que ir buscar el pokemon go y darle a verificar vale yo no lo voy a hacer porque normalmente cuando tienes verificado los tutu helper no hace falta así que nada vamos a abrir el pokemon go esperamos esperaremos a que abra y ahora os explicaré paso a paso lo que hay que hacer para teletransportarnos bien y que no tengáis ningún riesgo de que os metan un softbang vale también deciros a muchos que decir no pero es que si me meten un softbang giro una poca parada 40 veces y se me va si eso es cierto se te va pero a muchos softbang viene un ban permanente así que estaros atentos con los softbang porque cuando tengáis muchos al final os van a banear la cuenta así que hacer las cosas bien porque luego pasa lo que pasa vale le damos a permitir quitamos la publicidad vale y antes de poner nuestra cuenta de entrenador pokemon o nuestra cuenta de google aquí abajo donde está el corazoncito vale le damos y sale lo de las coordenadas vale pues hay que poner las donde jugáis normalmente yo en mi caso voy a poner las de mi ciudad si quedara un momento que las busque vale como veis yo ya he puesto las coordenadas de mi ciudad de valencia y una vez que hayáis puesto las coordenadas le dais ok vale y como veis aquí abajo en el corazón no nos ha cambiado las coordenadas para cambiar las coordenadas y hacerlo bien antes de meter la cuenta le damos a teleport en select vale vamos a collected y aquí están las coordenadas que nosotros hemos puesto de nuestra ciudad le damos aquí le damos a ok y le damos a movernos vale una vez ya le hemos dado a movernos como veis aquí abajo en el corazoncito no se diferencia mucho pero ya están las coordenadas buenas hasta que no salgan el corazón las coordenadas de vuestra ciudad donde jugáis normalmente no metáis la cuenta de entrenador porque os van a meter un software vale que es que nadie explica esto y yo estoy cansado de que me lo preguntéis porque es que es así de fácil vale una vez tengáis esto ya podemos meternos con nuestra cuenta de entrenador con nuestra cuenta de google vale voy a parar a pausar el vídeo para poner mi cuenta y ahora volvemos vale pues yo ya he metido mi cuenta permitimos y ahora esperamos a que abra el juego recordad que abajo en el corazoncito tienen que poner las coordenadas donde jugáis normalmente vale para que nos metan un software vale pues ya estamos aquí como veis este es el problema que hay en tu helper que se cierra la aplicación por eso yo utilizo el otro hack así que si podéis descargar el otro descargarlo que da mucho menos problemas a mi la verdad es que no me gusta así que nada vamos a coger un pokemon y vamos a ver si lo captura nos va a permitir bueno antes de esto permitirme voy a quitar la música para que no moleste música efectos de sonido vale así mucho mejor vale y como estáis viendo ahí está actualizado vamos a capturar un pokemon para ver si todo funciona correctamente quitamos la cámara y vamos a ver si lo podemos capturar a snobbull vamos a tirarle una super ball y ahora os enseñaré como hay que teletransportas pero como habéis visto estos son los problemas que da este hack se cierra no aparece la señal de gps pero funciona bien vale es un pull atrapado como veis he atrapado el pokemon vamos a girar una poke parada para ver si nos da los objetos y los objetos también los da vale perfecto pues ahora voy a enseñar a teletransportar vale hay una diferencia entre teletransportarse y snipear vale te puedes teletransportar que es lo que he hecho yo al principio vale de la ubicación para cambiar de ubicación deberéis esperar el tiempo necesario eh como si viajaréis de verdad vale eso es teletransportarse para jugar en otra zona del mundo en otro país donde queráis eso es teletransportarse y snipear es ir a por un pokemon ir a capturarlo vale en este caso vamos a ir mismo por un consola que me sale aquí y lo único que hay que hacer es ir a teleport vale y aquí donde pone las coordenadas meter las coordenadas vale yo en este caso voy a ir a por este consola que veis aquí y ponemos las coordenadas ponemos la latitud que son los primeros números 22.4934 4934 y abajo 114 le ponemos 114.0756 0756 vale normalmente aquí no hay que poner ni nombre ni números ni nada cuando ya tenéis puesto las coordenadas solo con poner los cuatro dígitos después del punto sobra le dais a ok le dais a move y nos teletransportamos vale cuando nos hayamos teletransportado no hay que coger ninguna poke parada y no combatir en ningún gimnasio solo hay que ir a por el pokemon que hemos ido a buscar vale repito no coger ninguna poke parada y ningún gimnasio vale como veis ahí hay una poke parada así que nos hemos teletransportado bien y solo hay que esperar a que aparezca el pokemon vale porque yo sé que hay muchos que suben los hacks y no lo explican como hay que hacerlo y luego pasa lo que pasa que opinen las cuentas maniadas como veis ya me aparecen aquí los pokemon en el radar y consola si está todo bien miradlo aquí lo tenemos lo pinchamos vale y antes de tirar de ninguna pokeball hay que ir a teleport select collected nuestras coordenadas ok y nos movemos una vez nos hemos movido ya podemos atraparlo sin peligro porque ya estamos en nuestra ubicación vale como veis aquí lo único que he hecho ha sido pincharlo cambiar las coordenadas y volver a mi ubicación vale con solo atrapado registramos un pokemon nuevo ya sabéis que es uno de los regionales pues bueno con solo atrapado y una vez lo habéis atrapado snipear vale habéis ido por un pokemon lo que debéis hacer vamos a movernos un poco cada vez que vayáis a por un pokemon esto es importante y volváis a vuestra ubicación debéis girar alguna poke parada o atrapar algún pokemon en vuestra ubicación para que no hayan problemas vale yo ya he girado una poke parada como veis me ha dado los objetos y ahora podría ir a por otro pokemon vale en este caso pues nos vamos a buscar aquí en poquizeta zeta algún miramos allá por este usaring y volveremos a repetir los medios teleport y ponemos las coordenadas vale 22.2638 veintiséis treinta y ocho vamos a longitud ciento catorce punto catorce dieciséis catorce dieciséis vale una vez tenemos eso ok y nos movemos y solo esperar a que aparezca usar vale acordados que snipear es ir a por un pokemon volver a la ubicación nuestra atraparlo y una vez lo hayamos atrapado girar alguna poke parada en nuestra ubicación o atrapar algún pokemon eso es snipear y teletransportarse es lo que he hecho al principio cambiar de ubicación para poder jugar en otra ubicación vale diferenciar mucho eso porque muchos me lo preguntáis es que me han metido un softbang porque me he teletransportado a por un pokemon no ha sido snipear un pokemon teletransportarse es ir cambiar las coordenadas del corazón de abajo para poder jugar en otra ciudad o en otro país vale tenerlo muy claro si tienes alguna duda me lo preguntáis en los comentarios y yo os intentaré resolverlo pero yo creo que está bastante bien explicado lo que os he dicho snipear es esto que estamos haciendo ahora ir a otro lugar a por un pokemon volver a nuestra ubicación atraparlo y una vez lo hemos atrapado en nuestra ubicación girar una poke parada o atrapar un pokemon vale para que como si estuviera el gps lo detectará que estamos en nuestra ubicación vale ya tenemos aquí el sharing lo pinchamos y no le lanzamos ninguna pokemon nos vamos a teleport select quitamos la cámara rara select collect valencia ok y nos movemos ya nos hemos movido ya podemos atraparlo no es muy alto el cp pero bueno a ver si podemos atraparlo uno dos no hay que escapes y tres vale usar atrapado y ahora que ya estamos otra vez en nuestra ubicación vale ya estamos otra vez aquí en valencia como veis lo que hay que hacer es andar hasta que aparezcan las poke paradas y aparezcan los pokemon en el radar vale tarda en cargar un poco porque ya sabéis que hemos dado un salto y hemos vuelto así que vamos andando un poquito hasta que aparezcan los pokemon como veis ya aparecen los pokemon en el radar ya podemos girar una poke parada para recoger los objetos o coger un pokemon vale esto es snipear amigos y nada esto es este hack espero que os guste os haya gustado el vídeo como siempre digo si no estás suscrito al canal suscríbete, acuérdate de activar la campanita porque youtube va fatal y así te notificará cada vez que subo un vídeo y el consejo que os he dado al principio si podéis descargaros el otro hack el poke go plus plus es más fiable es de una página más fiable que tutu helper y lo que os he dicho si encontrarás más noticias de que ha habido baneos por utilizar el poke go en tutu helper os avisaré así que nada amigos como siempre digo si os ha gustado el vídeo dale un buen like compartir, suscribiros y hasta el próximo vídeo amigos esta próxima su Wright su su what todo Gracias por ver el video.